Miren cómo la voy a recibir, a ver si pueden llegar a captar ella. ¿Escucha esos pajaritos? ¿Está escuchando, mi estimada Carolina Lazo? Ah, esos pajaritos no. En realidad es uno solo y es un mirno la que le estamos dándole buenas tardes. Bienvenida a la mañana aquí a la profe de Historia, guía turística Carolina Lazo Farielos. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días, muy buenos días. Es un placer que en la primera intervención del año me reciban así con un mirno cantando. Eso es espectacular. Muchísimas gracias. Y bueno, tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, con lo que vamos a tratar de hacerles, imaginar de hacerles recorrer en la mañana de hoy. Temprano comentaba y agradecía todo lo que han sido, o lo que son, digamos, tus intervenciones, porque mucha gente, más allá de lo puntual que es esta situación de emergencia sanitaria y social, por la cual, bueno, muchos no pueden tener contacto físico con sus seres queridos, no han podido realizar ningún tipo de viaje, pero también por cuestiones personales, por cuestiones de salud, por cuestiones físicas, no pueden hacer este tipo. Y realmente han estado y están tan agradecidos por lo que son, la manera, la forma, tu mirada, para con algunos rincones en nuestro país, porque los has hecho, las estás haciendo viajar realmente a lugares increíbles que tiene nuestro país. O sea que simplemente soy portavoz en esa intervención que quería hacer contigo. Un agradecimiento por eso. Muchísimas gracias. Me siento muy alejada. Y esta justamente es la idea. Poder descubrir esos rincones, como el que vamos a conocer hoy, que tiene nuestro país, que son maravillosos, pero que estaban un poquito escondidos y que en las últimas décadas, especialmente en la última década, han cobrado nueva vida y se han potenciado a partir de que, bueno, los uruguayos mismos los están descubriendo y también los visitantes extranjeros. Y para el día de hoy, por eso, la introducción con ese libro fue espectacular, vamos a comenzar a recorrer el corredor de los pájaros pintados, pero desde la parte norte. Sabíamos, en lo que fue la parte sur el año pasado de nuestro país, y bueno, en lo que tuvo que ver con los viajes de la banda, habíamos conocido parte del corredor de los pájaros pintados, este corredor turístico que tiene nuestro país, pero ahora vamos al extremo norte, a Bella Unión, al rincón de Franquilla. Y justamente ahí es donde da inicio, se podría decir, nuestro corredor de los pájaros pintados, pero es una triple frontera, porque tenemos una pequeña triple frontera, y es donde nos unimos a Argentina y a Brasil. Es un, este, muy poquito, muy chiquito, o sea, una triple frontera en América Latina y piensan, Argentina, Paraguay, Brasil, esto es muy chiquito, pero tiene una riqueza muy interesante, que tiene que ver con refugio de fauna y flora, y especialmente de las aves. El rincón de Franquilla, que es aquí en el norte de nuestro país, nosotros poníamos como un mapa, que es aquí en el extremo norte, allá en Artigal, cuando hay ese rincón de Franquilla, que está a un poco menos de 8 kilómetros de Bella Unión, y ahí se juntan, así literalmente se juntan, se unen tres países. Y esa unión de esos recursos de agua, lo que le ha dado es una biodiversidad muy interesante. Primero que nada, nuestro río Uruguay, que es el gran protagonista, pero también el Guarein, que desemboca en el Uruguay, y eso ha generado un microclima, un ambiente biológico muy interesante, y es una de las principales reservas que tenemos en cuanto a aves. En ese punto donde se une el Guarein con el Uruguay, y es una zona estratégica, y bueno, si bien no encontré el documento, pero el tema Franquilla, lo que busqué da para entender que por ahí viene ese nombre, ese rincón de Franquilla, y es un lugar muy interesante, especialmente por las aves, pero también por otras especies, y por lo que tiene que ver con la flora. Y surgió lo que conocemos hoy como rincón de Franquilla, como un área protegida, surge allá a inicios del siglo XXI. Hoy es una reserva ecológica, con parques, playas, que tiene avistamiento de aves. Pero esta historia comienza a principios del siglo XXI, por 2004, a partir de una acción que se había tomado, que era la rambla costanera del río Uruguay, creada hacia el año 1991, para unir Bella Unión con el rincón de Franquilla, había generado cosas buenas y cosas no tan buenas. Y si bien hay un nuevo paseo que la población tenía, recordemos que la población de Bella Unión, el calor al estar en el norte del país, lo siente mucho. Bueno, y esta idea era crear este paseo con el fin de, bueno, la recreación, el lugar natural de recreación y de veraneo de la gente de la zona, transformar ese paseo con áreas de camping y pesca. Pero la instalación no tuvo un estudio previo, ¿no? Entonces, lo que se comenzó a notar a partir de ese año 99 y en los siguientes tres, cuatro años, era que el ritmo de ese ecosistema se había comenzado a degradar. Había deforestación parcial del bosque ribereño, recíperteros clandestinos, barrancos que se comenzaban a erosionar. Entonces, los vecinos de diferentes barrios de la zona comenzaron a preocuparse por la situación y a tratar de ser algo. Es así que se conforma el grupo para la protección ambiental activa que se agrupamos. Y a partir de ahí surge un proyecto de la creación de un área natural protegida. Eso es lo que nos lleva gestiones mediante del anterior Ministerio de Turismo a que hoy tengamos un área protegida en lo que es el rincón de franquilla. Comenzó allá por inicios del siglo XXI justamente con una preocupación de los vecinos que venían de degradarse esa zona. El proyecto creció, tuvo el respaldo de los ministerios anteriores, especialmente el Ministerio de Turismo. Y desde el 2017-18 es una zona que cuenta con actividades programadas, por ejemplo, la navegación por esa frontera tan particular donde confluye el Uruguay con el Juareín y donde se puede ver cómo recibimos al río que nos da nombre. Algunas de las actividades clásicas de la zona podemos decir que son tres. Los paseos náuticos, la pesca deportiva que tiene una antigua tradición en la zona y el avistamiento de aves. Eso es una de las actividades principales por la diversidad que tienen esas 1.150 hectáreas que tiene bosques rebeños, pajonales, humedales, asociados. Entonces todo eso hace que las aves sean muy diversas y que realmente el avistamiento de aves en ese lugar, estamos hablando de más de 220 especies, sea importante como atractivo en ese lugar. Algunas de las especies incluso están en el espíritu de la región. Por ejemplo, el capuchino castaño, la tangará común, la tangará cabeza celeste, que son especies que ya no se ven en otras partes del país y si todavía se pueden ver y escuchar en el rincón de franquilla. Para eso se ha construido un sendero de este avistamiento de aves con interacciones y especialmente con gente de la zona que está capacitada para poder enseñarle a quien va las aves y enseñarles a verlas. Estamos hablando a veces de aves, de tamaño que hay que tener el ojo frenado, pero que de todas formas, como se han logrado hacer lugares especiales para el avistamiento y ellos enseñan, porque esto está muy unido, enseñar a preservar la naturaleza, tanto en los turistas como en los más chiquitos, es una experiencia muy interesante y muy enriquecedora. También hay una especie que es un ociélago que es muy escaso en el país y que ellos están haciendo un estudio muy importante para poder preservarlo porque es una especie que tiene que ver mucho con el ecosistema y con mantener el ecosistema. Podemos hablar de otras especies que no tengan que ver con las aves, pero también hay reptiles, anfibios, y la pesca, que como les decía, es una zona de pesca deportiva y que es muy interesante lo que allí el Uruguay con el Cuareín tiene en sus aguas. Esta posibilidad de los vecinos justamente en el 2013 tuvo su culminación de alguna forma, pero no en su fin. En el marzo del 2013, el Rincón de Flanquía se transformó en la novena área protegida en ingresar el sistema de las estrategias y tiene una particularidad. Es gestionada en tanto en lo estatal, pero también por ese grupo de vecinos que insistió tanto en su restante. Y justamente esa es la primera área que está organizada, bajo la protección estatal, pero también de la sociedad civil, con gestionada, en coordinación con gobiernos locales, departamentales. Y eso también es un ejemplo que hay que seguir en otras áreas, no solamente en áreas naturales, sino como la preocupación de esos vecinos a través de lo que fue esa degradación que sucedían en el 2004, bueno, como eso se transformó y hoy es un área protegida para disfrute, por supuesto, de los locales, pero también es importante para el disfrute de los uruguayos. Pero la Grupama, este colectivo de vecinos, no ha terminado todavía. Y si bien están ocupados con lo que tiene que ver con su administración, con su gestión, hay un plan más ambicioso y es trabajar en conjunto con Argentina y Brasil para lograr un área protegida que no es el único lugar de nuestro país que funciona con esa visión de, bueno, la naturaleza no la podemos compartimentar. La tenemos que compartir en todos los sentidos, en el sentido del cuidado, de la gestión también. Bien, entonces, el rincón de Franquía es interesante naturalmente por lo que tiene, por su ecosistema, por su gestión a partir del grupo de vecinos, pero también porque es un área protegida, un atractivo turístico que está mirado no solamente desde Uruguay, sino que los vecinos, los locales lo están mirando como algo más amplio para integrarlo con los espacios naturales que tienen los otros dos vecinos. Y por eso, para despedirnos, creí una canción de San Paso que es, de alguna forma, el emblema del río Uruguay que es lo que vamos a recorrer próximamente y que es el río, justamente, el río Uruguay y, bueno, la canción la dice todo, hay dos ríos y estos espacios naturales no solamente pertenecen a un país, a una entidad política, sino que se transforman no solo en límites, sino en conectores de una región. Así que, bueno, los dejo con la canción de Aníbal de San Paso al río Uruguay, realizada por, interpretada por varios cantantes y nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado recorriendo desde el rincón de Franquía bajando hacia el sur por el río de los pájaros pintados. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles guana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando al río. Chuao, chuao, chua, ja, 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 no canten pastor casita que llora sangre del ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes pastor casita que llora sangre del ceibal. Música Morenita lavandera, higuacita de la costa, Enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba. Y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Música Canoita pescadora, aguantame intemporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelochuzo, ojitos de jacaré, barriguita chifladora, lomito colo café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias.